Está previsto que dicha comisión especial investigue los hechos acaecidos en Nicaragua y buscaría acercar al gobierno y alianza cívica a la mesa de negociación, pese a que el pasado miércoles se esperaba la conformación de este grupo, que podría ser coordinado por Grenada, una isla que siempre ha estado a favor del gobierno de Nicaragua por intereses económicos. En este momento la presidencia del Consejo Permanente ya la tiene Grenada, ya la dejó los Estados Unidos de América. Grenada ha sido un país que está metido en el eje chavista, madurista. Grenada es un país que depende mucho del petróleo venezolano. La presidencia la asume Grenada y eventualmente me imagino yo que pensarán que con Grenada en esa presidencia no se va a avanzar mucho, porque tenemos ahí los países que tratan de obstruir que se cumplan los compromisos y las resoluciones. No supimos si realmente se abordó en el día de anteayer, que estaba previsto que había una reunión del Consejo Permanente. Hemos visto que ahorita los familiares de los presos políticos que continúan todavía en prisión están enviando una carta precisamente demandando que esta comisión se conforme. La alianza ha mandado y también la unidad nacional ha estado mandando y continuaremos en esta situación de que debe pronto formar esta comisión. Creo que hay que presionar a la señora que es presidenta en este momento del Consejo Permanente. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia confirmó que mediante reiteradas cartas han presionado para la creación de esta comisión y un elemento que fortalece su llamado es la protesta cívica, que a la vez genera una clara represión de parte de las fuerzas policiales. Estamos viendo en Nicaragua un país cada vez más militarizado, en donde ya el gobierno incluso al mejor estilo del fascismo, del nazismo de Hitler, saca a los perros, pues verdad, para amedrentar más a la población, pero también debería de tomar en cuenta este gobierno que la juventud particularmente, los estudiantes, son gente que están dispuestas a luchar por su libertad. Ahora, ¿hasta dónde nos quiere llevar? Es sostenido, y lo voy a reafirmar, que este gobierno vive o nos ha declarado una guerra unilateral desde el propio Estado contra su propio pueblo. Nosotros seguimos insistiendo que esto es parte del apoyo internacional, como la Alianza Cívica lo reconocemos, pero también es parte nuestra dentro de Nicaragua de seguir haciendo acciones de resistencia, acciones de protesta que sean fuente de presión nacional. Entonces, conjugar todas estas cosas, las acciones como las realizadas el 25 de julio, acciones espontáneas, organizadas, simultáneas, que tienen la capacidad de demostrar la resistencia del pueblo nicaragüense en su lucha cívica y pacífica, son acciones más exitosas. Pese a este nulo avance, este grupo opositor afirma que ya envió una carta directa al canciller de la República, Denis Moncada, quien coordina la delegación del gobierno de Nicaragua. A él le exigen, junto a su grupo, que se vuelva a sentar en la mesa de negociación este 31 de julio. Hemos dirigido una carta directa, formal, al presidente de la delegación del gobierno, al jefe de la delegación, el señor canciller, y esperamos que podamos tener la reanudación de la negociación para tratar los temas de fondo, que son las reformas electorales, la anticipo de las elecciones. También es cierto que tenemos que tocar el tema de los presos políticos, reinsistir en el cumplimiento de los acuerdos, en el restablecimiento de las libertades, pero no se detendrán los presos políticos ni las libertades hasta que Ortega salga del poder y solo lo podemos sacar por la vía de la reforma y el anticipo electoral. Las negociaciones entre la Alianza Cívica y los delegados por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, están suspendidas desde mediados de mayo, luego del asesinato del preso político Edi Montes Preslin por custodios en el penal de Tipitapa. Lorenzo Vega Sánchez, Vox TV.